En el año 2009, al principio de año, empezamos con el Ejército Nacional, el programa Misión Carácter o Misión Principios y Valores, coordinado directamente por el CEFA y el Ministerio de Defensa, con el propósito de fortalecer la legitimidad de las Fuerzas Armadas, entendiendo que la legitimidad de las Fuerzas ya la tienen, pero que no solamente la da el uniforme y el arma, sino el comportamiento del que carga ese uniforme y ese arma. Y así que nos propusimos llevar este programa Misión Carácter, que tiene como objetivo fortalecer el carácter, fortalecer los principios y los valores en las Fuerzas Armadas de Colombia, en los miembros de las Fuerzas Armadas. Nos propusimos en 31 sitios, en 31 batallones, empezar el programa, el cual tiene como objetivo enseñar a los líderes de estos batallones, de estos sitios, enseñar cómo implementar un sistema, un proceso, para constantemente, para semanalmente, fortalecer estos principios y estos valores, dar a conocer, sembrar estos principios y valores. Y así lo hicimos en 31 grupos, de 40 personas cada uno. Y hoy queremos mostrarles algo de los resultados de eso. Nos anima mucho los resultados positivos que tuvimos en este proceso. Ver los cambios en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de ver la vida, en cuanto a la forma de actuar de muchos de ellos, que sabemos que va a dar como resultado final unas Fuerzas Armadas mucho más fuertes, mucho más coherentes entre la forma en que actúan, tanto por dentro como por fuera de ellos, tanto en su familia como con sus compañeros. Así que lo invitamos a que vea alguno de estos videos. Muchas gracias. En nombre de la red Business Network.